Hola, el próximo curso seré vuestro profesor de opinión pública en el grado de periodismo y también el de relaciones públicas y publicidad en la modalidad semipresencial. Me llamo Víctor San Pedro y podéis consultar mi currículum y la mayoría de mis trabajos en la web. Soy catedrático de periodismo precisamente en el perfil de opinión pública. Con esta asignatura aspiramos a que los futuros periodistas avancen en el conocimiento de la opinión pública. Adquirirán, espero, las herramientas necesarias para analizar cómo expresan y gestionan la opinión pública los medios, la industria cultural, el mercado, las encuestas y las distintas formas de representación política. Haremos una aproximación eminentemente práctica, plagada de ejemplos y análisis de casos de la información actual a la que aplicaremos la teoría que previamente estudiaremos y debatamos en los foros. Nuestro objetivo central será reflexionar sobre los efectos del periodismo en los valores y actitudes de la ciudadanía, así como sus relaciones de independencia o subordinación respecto a los centros de poder político y económico. Para la asignatura de opinión pública utilizaremos como manual mi libro Opinión Pública y Democracia Deliberativa, que presenta los temas que abordaremos. Tenéis los tres primeros capítulos disponibles en la web que figura aquí. Paso ahora a presentaros los contenidos según la guía didáctica que figura en la página oficial de la Universidad de R. Juan Carlos y aplicándola al curso 2015-2016. Veremos tres bloques que se relacionan de forma lógica. En un primer bloque comenzaremos abordando el qué, es decir, la definición y modos de percibir la opinión pública, así como su relación con la democracia. Y seguimos preguntándonos quién la expresa, es decir, la sociedad civil y dónde lo hace, la esfera pública. Un segundo bloque de clases trata de los procesos que se siguen para formar la opinión pública, construyendo las agendas de los temas públicos y los discursos con los que debatirlos. Porque esa es labor fundamental de un periodista, organizar el debate colectivo entre gobernantes y gobernados. Y el trabajo de un publicista consistiría en canalizar sus mensajes apoyándose en la opinión mayoritaria y los cauces que siguen. Por último, abordamos un último bloque de temas de gran relevancia. Se trata de los efectos del periodismo o las relaciones públicas y la publicidad, y de los medios en la opinión pública y valores de la ciudadanía. No fuera a ser que al final estuviéramos exagerando, o a la contra, despreciando, la influencia que los futuros periodistas, y en su caso publicistas y expertos en marketing electoral, pueden tener. No sólo en la opinión pública, sino mucho más importante, en la calidad de la democracia. Si reparáis en ello, intentamos seguir una lógica bien clara y concreta, diciendo qué, quién y dónde se produce la opinión pública, viendo en detalle los procesos de su formación sobre los que debiéramos ser conscientes, admitiendo nuestra capacidad de influencia y, por tanto, nuestra responsabilidad como periodistas o publicistas. Además, los dos últimos bloques siguen las tres líneas de pensamiento que se han aplicado a nuestro objeto de estudio según los estudios del poder. Este estudio de las formas que adopta el poder es básico, porque, en principio, la opinión pública es el fundamento del poder democrático. En última instancia, queremos saber si los periodistas, y en su caso publicistas, funcionan con un esquema de poder elitista, donde la opinión pública es dictada por unos pocos con muchos recursos. O si lo hace el pueblo, la sociedad en su conjunto, que sería entonces el modelo pluralista. O, como defenderemos a lo largo del temario, si el balance de poder depende de las instituciones que expresan la opinión pública y, despaso, la gestionan. Es decir, le dan forma y significado. Estas instituciones, como reza el subtítulo del manual, son tres. Los medios, los sondeos y las urnas. De cómo se relacionen entre sí, depende la forma que adopta la opinión pública y la representación democrática de la misma. Abrimos el temario con una serie de lecturas y ejercicios sobre un tema de actualidad, que servirá para distinguir a aquellos alumnos y alumnas que demuestren interés por la asignatura. Si no realizan estos ejercicios iniciales, no pueden realizar los siguientes y serán evaluados en el examen final presencial. Tras el estudio de cada uno de los capítulos del manual, los alumnos darán cuenta de los conceptos más importantes en los foros. Estos se abrirán con preguntas específicas del profesor y cada alumno o alumna han de contribuir con al menos una intervención por la que serán calificados. Además de la participación en los foros, realizaremos otros tres ejercicios escritos de evaluación. Consisten en aplicar el temario elaborando otros tantos trabajos. Se realizarán en grupos de tres alumnos que serán determinados aleatoriamente por el profesor. La herramienta que utilizaremos es el Storyfy, que permite incluir noticias extraídas de los medios y también de las redes sociales. Dichas noticias deberán ser analizadas y explicadas utilizando los conceptos y las teorías del temario. Los ejercicios iniciales tendrán la función de servir de criba entre los estudiantes que habrán de demostrar interés y dedicación para realizar la asignatura de forma continua. Las intervenciones en los foros sumarán el 10% de la nota. La suma de los tres trabajos en Storyfy contará el 50%, es decir, la mitad de la nota. Y el 40% restante es un ejercicio individual siguiendo el modelo de los Storyfy y aplicando, abarcando todo el temario con una extensión máxima de 10 páginas. El test presencial, obligatorio en la modalidad semipresencial que han de realizar todos los alumnos y alumnas, será un mero formalismo para aquellos que sigan la asignatura de modo continuo y constituirá el único elemento de evaluación para el resto que no podrá superar el aprobado como nota final. Para acabar, os animo a contactarme a través de la herramienta de correo de nuestra aula virtual y a concertar, si así lo deseáis, tutorías presenciales. Por otra parte, en la web del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales que dirijo en el Media Lab Prado, podéis encontrar numerosos recursos que os serán de provecho para esta y otras asignaturas. Un afectuoso saludo y nos seguimos viendo en la red y en el campus. ¡Gracias!